¡Adiós! ¡Adiós! ¡Viene el desborde por la banda! ¡Va a mandar al centro del área! ¡Intenta anotar! ¡Entra en el área! ¡Se viene el gol, señoras y señores! ¡Viva! 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 marca de la casa, sabe demasiado bien de lo que es capaz de esa distancia y nos ha regalado un señor gol.